Hola, me llamo Hailey. ¡Me llamo Monica Inglésia! ¡Enchuladas! Tú necesitas 6 torcias de nez. 2-3 pastas de salsa de enfilada roja en lata. Aplicar en este es uno 3-325 galios. Necesita una delgada capa de azita y limpie con una potada de papel. Dos torcadas de crema agria roja en grasa. Un caldo de relleno de carne para tacos. Un cuarto-tos caldo de cuesto cheddar. Un chutoraste corriendo pícaro fino. Corriendo. Cocien las torcidas de hamburguesas de hamburguesas hasta que se fumien. Burbujas y estienpienes. Aproximadamente un minuto colada. Mantenga las tibias mientras se cocinen las tortillas de salsas. Delicioso! Las tortillas de salsas un tres tazas de salsa de enfilada en una bandeja. Placa para junier. Rectangular de aproximadamente seis cuadradillas por día. Mezcla el rindo de carne, de queso y el cociendo. En el recipiente pala de placas mediano. Para amar redicen las tortillas con una cuarta taza de mezclar con carne y el rindo como es de gritar el rostro. Coloque el unión hasta abril. En la pata para horno repita con el rindo. Y las tortillas sustantes verdes y mezclas en enchilada con clima agria sobre las enchiladas. Pura bien con papel de olumeno hasta que la salsa jazla borruja unos 15 momentos. Cubralas de brillo verdes. Adiós! ¡Gracias!